Pero sobre todo, intenta mantener siempre la distancia social. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Olvidaste sueños por dolor, de un engaño que te prometió, la luna, el mundo y el vivir. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 Cuando la banda empezó, y yo los conocí mucho antes, a los chicos, empezó con tres integrantes, que está Francisco Toral, está Fabián y está Juan Carlos. ¿Y por qué se decidieron incluir más músicos? Contesta, Panchito. Bueno, está bien. Franco, no mentira. Franco, como me llamo Eli ahora, Franco. Francisco, estoy compartiendo nuestras misiones. Bueno, ya soy franco, hoy soy franco para, en este programa soy franco. Franco Pancho. Estoy muy francamente, te voy a contar. Franco Pancho. Muy francamente te voy a contar, Eli. Que bueno, sinceramente, cuando, antes en el principio, como tú lo dijiste, éramos solo tres, éramos con Carlos, Fabián y yo, durante muchos años. Pero, cuando grabamos el disco, pusimos muchos arreglos de guitarras rítmicas y también de pianos, que lo hizo Fabián. Bueno, entonces, cuando estábamos tocando ya las canciones en vivo, decidimos, o sea, escuchábamos que no era lo mismo tocar entre los tres, porque necesitábamos el cuerpo de la banda, literalmente. O sea, faltaba un poco más de relleno musical y ahora, o sea, lo decidimos incluir a dos musicazos que tenemos aquí, que son parte de nuestra familia, son amigos y compañeros. Y bueno, ellos llegaron a hacer la magia, completar la magia que necesitábamos para el grupo. Entonces, ahora sí, cuando tú escuchas en vivo, Adas y Magos, escuchas el disco como tal y todas las canciones que estamos haciendo en estos momentos. Ya, ¿y cómo te sientes? ¿Cómo se sienten los chicos nuevos estar dentro de la banda? La magia que ustedes transmiten a su público. A ver, coméntenos también, ustedes que están medio tímidos. Sí, ya la, Yamil. ¿Qué hable nuevo? ¿Qué hable nuevo? A ver, a ver. A ver, a ver. A ver, los nuevos, los viejos. Nuevo, el nuevo. Creo que fue una buena oportunidad realmente de justamente toda la viada que traía la banda con disco nuevo, un tremendo material, toda esa gana que tenían de sacarlo adelante, que hicieron, tomaron una buena decisión, que era realmente potenciar ese disco y hacer que suene en vivo tal cual suena en la grabación. Entonces, ahora sí, no hay fan que escuche el disco y vaya a un concierto y digan, no, no, suena igual, eso es imposible, suena increíble en vivo y fue muy bueno ser parte desde ese momento de la banda y todo se confabuló y todo cuadró tan bien que ahora estamos en medio de producción de segundo disco ya a los cinco, que es algo muy grato y hablaremos más adelante de eso, ¿sí? Ya saben que, ya bueno, Andas y Magos viene con sorpresas en esta pandemia, bueno, todas las bandas están creando música para ustedes y ya va un segundo disco, así que ya saben, tienen que seguirles en sus redes sociales como Andas y Magos. Chicos, coméntenos, ustedes son una banda invitada del evento que se va a llevar a cabo, el Tinkuy del Rock, coméntenos un poco de ese evento para que la gente conozca y a quiénes va beneficiado porque es con un fin benéfico, así que díganle a su público para que también estén ese día con ustedes. Sí, queremos, como te había dicho, bueno, queremos agradecer a la organización del Tinkuy del Rock por habernos tomado en cuenta para este gran festival que es a nivel latinoamericano, que es el conocimiento que tenemos, hay muchas bandas de Sudamérica, de Bolivia, de Perú, de Ecuador, me parece que hay de Argentina, me parece que hay de Chile. Bueno, es un festival, el primer festival que se está organizando con bandas de rock a nivel Sudamérica con un propósito súper, súper especial, así que mi invitación a nuestros seguidores y a toda la gente que nos ve es que apoyen, porque no solamente que vamos a, bueno, van a tener hadas y magos que son nuestros seguidores, van a tener muchas bandas más de buen rock y la ayuda especial es que todo, todo lo que se recaude va a favor de los niños más necesitados de los grandes, así que una noble causa es algo que siempre debemos apoyar y a eso se debe que cuando nosotros recibimos la invitación no nos podíamos negar en lo absoluto, porque siempre estaremos para poder ayudar a las nuevas causas, agradecerte a ti Eli, que tú fuiste también la gestora de esto y obviamente nos llegaste hacia nosotros, así que agradecidos y recuerden que el 29 de agosto, hadas y magos estará presente en el primer festival del tínco y del rock, acuérdense, esto va a ser en el hermano país del Perú, así que con mucho orgullo vamos a estar representando y llevando la bandera de nuestro querido Ecuador, vamos a hacer que suene nuestra música por allá, por las tierras hermanas del Perú, y recuerden lo más importante, que la causa es ayudar a los niños más necesitados de los Andes, así que qué más muchachos, buen rock, buena música, buen ambiente y hacemos nuestra obra social, qué linda camiseta. Miren que la banda es haga promoción de su material para que las personas quieran usar sus camisetas en el concierto del tínco y de rock, que también lo pueden adquirir, o el disco, ya saben, tienen que, sí tiene la banda. Hagan, ¿dónde podemos conseguir su marca? Ya se viene, ya se viene nuevo merchandising ya, nuevos modelos de camisetas, va a haber stickers, va a haber posters, va a haber un poco de cosas por ahí que vamos a, igual a empezar a elaborar para poder compartir con nuestra gente, con nuestros seguidores y para que, igual el nombre de la banda siga llegando cada vez un poquito más, más lejos, así que, estén pendientes. ¿Qué se viene de nuevo? Antes de esto, solo decirles que los que quieran conseguir camisetas y discos de la banda, estamos dando ahorita un combo por el tema de la pandemia, sabemos que la crisis ha afectado, pero hemos hecho un gran combo. El que quiera tener una camiseta de hadas y magos como la estás modelando, tú ves con esa hermosa modelo, ¿qué nos van a comprar la camiseta ahorita? Esta camiseta de hadas y magos. Comisión, ¿verdad? Sí, está por el cómodo precio de 12 dólares, 12 dólares, camiseta y CD, camiseta y CD, eso sí, ahorita lo que estamos haciendo es bajo pedido. En nuestras redes sociales, en Facebook, en Instagram, se comunican con nosotros y quien desea obtener este combo de camiseta con CD, nos describe y nosotros nos ponemos en contacto y se los hacemos llegar. 12 dólares, camiseta y CD. Buenazo. ¿Ya saben? ¿Qué más? ¿Qué más? Ahí está. Deme dos. Eso, cuando hay pida o impida, ya saben, pueden dirigirse al fanpage de hadas y magos y adquirir la camiseta a un accesible valor de 12 dólares, incluido el disco. Esto estamos nosotros apoyando a todas las bandas que están creciendo porque tu aporte también es indispensable para que las bandas sigan promocionándose y sigan creciendo su material, su música. Bueno, saben que hadas y magos está con sorpresas y dijo que nos adelantaron un poquito que están trabajando en su nuevo disco. Coméntenos qué sorpresas hay en ese disco, de qué temas van a hablar, algo así, algo, algo así. Una sonó reciencito, no sé si, tal vez, tuviste el gusto de escuchar ya. Yo la escuché, en la madrugada la escuché, la canción, no recuerdo el nombre y sí te dije felicitaciones Fabián, excelente canción, la escuché. Justamente acabamos de subir, en el evento que tuvimos nosotros hicimos un concierto online, eso justamente con todas las medidas del caso, de seguridad sobre todo, pero para seguir en la línea, para no dejar que el arte fallezca aquí en el país, por el asunto este que nos ha golpeado bastante por el hecho de no poder presentarnos en vivo, pienso que no hemos de ser la única banda, sino varios artistas que hemos tenido este problema. Ahorita que lo que se reactiva al último pienso que va a ser el campo artístico, por el asunto del público, de todo eso. Nos da una pena a todos, la verdad, pero como banda no hemos querido frenar por ese asunto, hemos querido seguir, entonces tuvimos la oportunidad de organizar un concierto online hace un mes, justamente hace un mes, el 11, el 10 de julio lo hicimos, entonces ahí tuvimos la oportunidad de presentar dos de los temas que van a estar en nuestro nuevo disco, que es Guerrera, que ya lo estamos promocionando todo este año, y también el que lo compartimos recién, que es el fin de un cuento de amor, que es una balada rock, que también tiene una letra cuchillera, como hablábamos de él, bastante sentimiento, y también las melodías que le hacen característico al grupo, entonces ya estamos haciéndole escuchar a nuestra gente poco a poco del material que va a estar presente en el disco, que va a ser grabado muy profesionalmente, y que ya nos encontramos, así sea, desde casa, trabajando, reuniéndonos como que fuera un ensayo normal, en un estudio, pero dando lo mejor de nosotros a pesar de la distancia. Saben que tienen que apoyar, yo soy, digamos, yo soy unas personas creo que muy románticas, por eso me he hecho fan de la banda, porque las letras de ellos es como que te llegan, y de verdad, yo sí, siempre digo chicos que ustedes sigan adelante con humildad, y así sea, que haya una persona, una sola persona que los vea, pues tiene que tocar para esa persona, porque así las bandas van a crecer, van a crecer, y darle con todo la mejor energía, porque tienen un público muy amplio, y esas son las puertas que les van a ayudar a seguir internacionalmente, porque todos necesitamos, igual las personas que nos ven también, que ayuden a las bandas a compartir su música en sus redes sociales, es fácil, cogen el link y ponen en su muro y empiezan a compartir, porque ustedes también están haciendo una labor muy grande para que las bandas crezcan, sí o no, y dítenle a su público que lo sigan en sus redes sociales. Claro, por supuesto, y mientras más las mujeres todavía nos sigan haciendo cosas malas, va a haber letras de montón. O sea, va a haber letras para toda la vida. O por tu crisis. Las más decepciones amorosas tenga yo, vamos a sacar el disco cada año, así que eso es lo bueno. Cada mes, si es por eso es cada mes. Cada mes. Por eso ya sale el segundo ya. Deben sacar, deben sacar una canción, la Hada Peli Roja. Oye, es buena idea. Lo que hablaba Fabián, el disco viene para finales de este año 2020, Dios quiera que así sea y que no tengamos, aunque ya creo más sorpresas que las tuvimos este año, creo que ya no las tendremos, pero bueno, espero que todo siga como lo tenemos organizado. Y si así se dan las cosas para diciembre de este año, haremos el lanzamiento de nuestro segundo disco, que está compuesto con 10 temas. Este disco, a diferencia del primero, no tiene tanta balada rock como lo hicimos el primero. Tiene por ahí como un par o tal vez una más tres y el resto de canciones son un poco más fuertes. Y un poco también el concepto, el sentido de las letras, también nos orientamos a cantarle a diferentes situaciones de la vida cotidiana, como Guerrera, que te habla de las madres vulnerables, solteras, que han sido lastimadas por cualquier X razón, entonces era un homenaje a ellas. Hay temas que hablamos acerca de personas que pasan en depresión por cuestión de drogas o por cuestión de todo este tipo de cosas, pero que siempre hay un nuevo empezar para esta gente. Hay un tema que estamos describiendo acerca de todo este tema de la corrupción que salió a flote en la pandemia para despertar un poco a la gente. Entonces, el disco viene ya orientado con nuevos conceptos de la letra, porque también es amor. El amor no solamente le puedes cantar hacia una mujer, le puedes cantarle el amor hacia tu madre, le puedes cantar de amor a tu país, le puedes cantar de amor hacia todo lo que tú desees. Así que eso es lo que estamos haciendo con este segundo disco, pero siempre, obviamente, lo que yo he dicho, Hadas y Magos siempre se va a caracterizar por ese toque sentimental de amor y desamor. Eso nunca va a faltar y quien lo escucha al disco nuevo va a ver que esa esencia de Hadas y Magos va a estar ahí siempre. Así que espérenlo para diciembre del 2020 y, como dijo Eli, ustedes son muy importantes para nosotros. Con su apoyo nosotros podemos seguir adelante. Si es bien cierto, no hemos podido tocar en escenarios, pero estamos ahí, estamos virtualmente con nuestros videos, con nuestras redes sociales, con tu like y si tú te suscribes y nos sigues, créeme que nos estás haciendo un favor inmenso, como Hadas y Magos, para seguir adelante. Así que les esperamos en diciembre, en este concierto. No sabemos qué va a pasar en diciembre. Si seguimos con el tema de la pandemia, será un concierto virtual. Si dando gracias a Dios las cosas cambian y esto podemos salir, pues será un concierto presencial físico. Pero diciembre de este año, programado el lanzamiento del nuevo CD de Hadas y Magos 2020. Ya saben, diciembre va a estar, bueno, diciembre estamos de fiesta porque también cumple esta Hada años. Entonces va a haber cumpleaños de Eli y el lanzamiento del segundo CD de esta gran banda, Hadas y Magos. Y bueno. Vamos a festejar, Eli. Sí, así vamos a festejar. No sé si por ahí nos quieres cantar alguna canción, como vi que estabas con la guitarra acústica. Dale, Juanito. Esa sería una buena idea. Qué pena con la gente que no podamos estar juntos todos, pero tenemos ahí a Juanito, que lo puede hacer. Así que. Que si con consulta le puedo hacerlo. Ya, tengo, pero antes que toque, Juan, voy a decirles los saludos. Tenemos a Cato Campos Iglesias, que es el organizador del evento del Tincuy de Rock. Saludos chicos, excelente banda. Y bueno, nos escribió Vane Pozo, dice, denme una docena. Quiero ayudarles, quiero vender su mercadería y pueden contactarse con ella. Hola Vane, saludos. Saludos, Vane. Tenemos a Juan, voy, saludos desde Chile, dice, manténganse inquebrantables, chicos. La gente ya está saludando. ¡Cachado! Comenten, comenten. Ahora sí, pongan mala música, maestro. Bueno, no, esto no estaba para nada organizado, ¿no? Así que sabrás disculpar si por ahí algo sale mal. Estamos igual ensayando desde la casa, pero por este cambio de clima no es COVID. Pero o sea, ando un poquito medio ronco, pero bueno, vamos con todo el cariño para ustedes. Y justamente del tema que hablabas, Eli, que es el tema que estamos promocionando ahora. Queremos que la gente se vaya familiarizando con nuestro nuevo tema que se llama El fin de un cuento de amor. Voy a cantar, a tratar de cantarle un poco de este tema, ¿ok? Con mucho cariño, dice así. Ahora que la leyenda del cuento termina, Siento que la distancia se vuelve mi amiga. Yo no sé el porqué te marchaste deprisa. Fuiste tú quien se aleja y se lleva mi vida. Por favor, ya regresa y púrame la herida. Por favor, ven a casa que está tan vacía. Ahora que ya no puedo estar más contigo. Pienso que, por amarte, este es mi castigo. Ven, que fallé, si tan solo pensaba en tu vida. Ven, que fallé, si tan solo pensaba en tu vida. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? La gente está comentando, chicos. Tenemos a, bueno, un saludo también. Bravo, la gente está emocionada y ya está comentando. Clarita, desde, es una de las organizadoras del evento de Tunku y de Rock, dice, excelente, chicos, aquí ya está bajo el link para que ustedes adquieran las entradas, porque van a escuchar a esta grandiosa banda con esta hermosa canción que hace poco nos dedicó. Juan, excelente vocalista. También tenemos saludos de Ángel. Ángel Heil es uno también de los vocalistas ecuatorianos que va a estar en el evento de Tunku y del Rock. Tenemos a Ian, saludos, Eli dice, felicitaciones y gracias a todos. Saludos, chicos, a todos. Saludos a todos. Gracias por su apoyo. La gente se está, qué bonito, o sea, muy bonita canción, Juan Carlos, tienes un color de voz muy bonito. Los chicos también son excelentes músicos. Francisco en la batería, tienen que escucharle en vivo también. Gracias, Eli. Franco, no soy Francisco. Francisco. Franco. Franco, tu grande. Hoy soy Franco. Ya saben que estos grandiosos magos hacen la magia en el escenario. Ustedes deben apoyar a todas las bandas. Les hago igual otra vez de nuevo la invitación, que nos sigan en sus redes sociales, que compartan su música para que la banda siga creciendo más, porque este aporte es muy importante para todos. Así que, chicos, antes de despedirnos, unas palabras a todo su público. Ahora empezamos con Beto, yo creo. Sí, sí. Beto. Beto. Nada, así que gracias, gracias al apoyo de todos ustedes. Gracias a la gente que nos está viendo en este momento, que nos está comentando. Tenemos muchas sorpresas, como dijo Juan, para finales de este año tener nuestro segundo disco ya, para mostrarlos a todos ustedes. Y nada, pues decirles que nos sigan en las redes sociales, que tenemos muchas sorpresas para fin de año y magia con todo. Chévere. Nuestras redes sociales para que nos sigan es en Facebook, hadas y magos. En Instagram, rock, hadas y magos. Y en YouTube es nuestro canal, hadas y magos oficial. Síganos y muchas gracias y muchas gracias a todos los que están pendientes siempre de nosotros. Bueno, de mi parte, agradecer a toda la gente que nos está siguiendo siempre. Muchas gracias y Eli, como siempre, un gustazo estar contigo en una entrevista más y te queremos mucho. Y bueno, a los organizadores del Team Cui, también un abrazo muy enorme. Estamos muy orgullosos de representar al país y un abrazo de partes de hadas y magos para toda nuestra gente. Bueno, igualmente, repitiendo las palabras de Panchito, Eli, un fuerte abrazo. Muchas gracias por la invitación, muchas gracias por entrevistarnos una vez más. Siempre ese cariño, ese apego que le tienes a la banda. Bueno, muy agradecidos infinitamente desde lo profundo de nuestros corazones. A toda la gente que nos escucha, como mencionabas igualmente tú, Eli, siempre apoyar a las bandas, las propuestas nacionales. Ya saben que gracias a ustedes, con su like, con su compartir, hacen que nuestro trabajo vaya creciendo cada vez más y sea cada vez más tomado en cuenta y que estos eventos, esperemos cuando pase todo este problema, podamos vernos en un escenario, compartir en vivo esa energía, esa magia que nosotros tenemos para compartir con todos ustedes. Organizadores del Team Cui, un fuerte abrazo. Estamos muy pronto por ahí. Bueno, de mi parte, bueno, todos los muchachos ya lo han dicho, así que queridas hadas y queridos magos, recuerden que nosotros lo que hacemos, lo hacemos con mucho cariño, con mucho amor para ustedes y eso nunca va a faltar de parte nuestra para todos. Así que gracias por el apoyo, gracias por estar pendientes de lo que hace hadas y magos y recordarles, como dijo Jamel, todas las redes sociales están ahí para ustedes, para que sepan lo que está haciendo la banda. No se olviden, nuevo disco este año, en diciembre, y no se olviden que ya está en YouTube y en Facebook ya está nuestro nuevo tema, el fin de un cuento de amor, para que banda, ahorita mismo anda y lo puedes escuchar. Eli, gracias por la invitación, gracias por tu apoyo. Nada, ¿qué más te puedo decir? Que con esa belleza yo ya te voy a dedicar una canción, una nueva para el disco 2020. Canción, 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 y de desamor, ¿no? Como debe ser. Esta va a ser la inspiración, en caso. Ya hay nueva canción dedicada, inspirada en la Eli, así que escúchala en diciembre. Les cuento una anécdota, yo estuve presentando el lanzamiento de su disco el año anterior en el, ¿dónde era? Prometeo. ¿Dónde era? Pero, chicos, estaba tan nerviosa ese día, que hasta me olvidé el nombre del disco. Los nervios. Qué vergüenza. Sí, qué vergüenza, todavía no, 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 siempre que me acuerdo digo, ay, no, qué vergüenza, perdón, perdón. Pero ellos se han llevado igual mi corazón, la primera vez que los escuché, y me gustó bastante con su canción, ven junto a mí, que yo soy, no sé, yo soy muy romántica, y si algún día me vuelvo a casar, esa canción va a sonar en mi boda. ¡Esa es! Muy bien. Esos, chicos, fue un honor tenerlos en este programa, esperemos que pase esto de la pandemia, para ya poder hacer una entrevista así como hace Carabela de las mejores. Entonces, invitadas a todas las personas en seguirles en sus redes sociales, y bueno, el sábado 29 de este mes, van a estar Hadas y Magos con otras excelentes bandas sudamericanas, en el evento del Tinku y de Rob, y ya volvemos, ¡hasta pronto! ¡Hasta pronto! Sabemos que quieres volver a la normalidad lo más pronto posible, que solamente trabajando, podrás sacar a tu familia adelante. Pero no podremos hacerlo, mientras no tomes conciencia de la realidad, y aceptes que las cosas ya han cambiado. Por eso, no olvides usar guantes y mascarillas si tienes que salir de casa. Limpia y desinfecta los utensilios y tu vestimenta al volver. Pero sobre todo, intenta mantener siempre la distancia social. ¡Gracias! 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 Muchísimas gracias a todos y a todas que se han sumado a este Heresy Fest 3 edición online. Última banda de este tercer día del festival, con esto damos el cierre. Tenemos que hablar de Fallen Symmetry, banda de Perú, volvemos al ámbito internacional. Una banda de metal con muchos estilos, entrelazados, que cuenta con tres discos de estudio, que ha tocado con muchísimas, pero muchísimas bandas, y la tenemos acá, en este festival. Algo que nos da sumamente orgullo, poder haber tenido bandas de distintas provincias de Argentina, bandas internacionales, con las que podamos compartir, podemos comulgar, nos puede interesar la música que hacen, y sobre todo conocer y respetarnos. Que la hermandad metalera sea una sola y que podamos estar unidos. Vamos con Fallen Symmetry y así termina la última banda en este Heresy Fest 3 edición online. Aferrándome a la realidad. Aferrándome a la realidad. Aferrándome a la comunidad. Ahora, el08 La noticia del día del pasado Toda la fuerza en mí Es el fuego que arde Es la hora de trascender En mi rostro veo el vacío La inocencia que fue subastada Solo soy humano Ulterable a tus entraños Todo lo que necesito es redención Contra la plata que había pasado Es hasta el precio que le hago para Toda la fuerza en mí Es el fuego que arde Es la hora de trascender En mi rostro veo el vacío 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Fall & Symmetry! ¡Hola, Enrique! ¡Hola, Ecuador! ¿Qué tal? ¿Cómo están los aplausos? ¿Cómo están, chicos? Bienvenidos a esta entrevista. Bueno, vamos a hacer una entrevista, una conversación de amigos, así para que estén más relajados. Y bueno, voy a hablarles un poquito de su trayectoria a las personas que nos están escuchando. Fall & Symmetry es una banda de power progresivo fundada en el año 2011 en Lima, Perú. Ellos han compartido escenarios con excelentes bandas y me quedo sorprendida. Pero miren, han compartido escenarios con Rhapsody, con la banda Arch Enemy, con Malone. Y bueno, ellos nos van a contar un poco más acerca de su banda. ¿Cómo están, chicos? Hola, ¿cómo están? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas noches. Preséntense ustedes y qué instrumentos tocan y cuáles son los otros integrantes de esta gran bala. Yo soy Gustavo, soy el cantante. Ya, tenemos a... Yo soy Brian, soy el bajista y en la batería tenemos al señor Pepe Ormeño, guitarra al señor Pepe Ireyes Canseco, en los teclados el señor Frank Córdoba y en otra guitarra al señor Nicolás Morales. Chicos, ustedes ya son una banda, o sea, bueno, no se puede decir muy antigua, porque es del 2011, pero tienen tres discos. Coméntenos cada uno de sus discos, por favor. Ya, yo comento el primero y después Brian comenta el resto. El primer disco lo hicimos cuando la banda recién se formó, se llama El Code Black, El Código Negro. Es un disco que en ese momento tenía líricas en inglés y es un disco muy directo, muy cañero, con canciones cortas, pero directas. Y después con el trajín, un poco el sonido de la banda empieza a evolucionar y bueno, y Brian nos puede contar lo que vino después. Bueno, de ahí la banda pasa por una mutación y es donde acá nos establecemos como banda de power heavy metal progresivo. Entran nuevas integrantes a la banda y bueno, empieza el proceso de composición que nos lleva a un mundo totalmente distinto. Y es como en realidad se establece la banda con nuestro nuevo sonido y es con el que actualmente vamos de la mano. En realidad somos una banda que abarca prácticamente todos los rangos sonoros y todos los géneros musicales. No tenemos exactamente, por eso somos un género progresivo. No tenemos nada, digamos, algún género en particular con los que nos puedan referenciar. Bandas referentes sí tenemos, tipo bandas como Tabata, Queensryche, Peace Warning, que son como que nuestros oráculos. Ya, bueno, sus influencias, porque bueno, todos los músicos en todas las bandas tienen diferentes influencias como el gótico, el ded, el black. Sus influencias, chicos. Solo para cerrar lo anterior, porque nos pediste un review de los discos y Brian no dijo ni uno. Estoy muy emocionada. Dije el Renacer en la Tormenta. Fui en el que me lo perdí. Lo mencioné, lo mencioné. Después al final tenemos un disco en vivo que se llama Renacer Vivo, que justamente es como un pequeño resumen de los shows que hicimos en soporte del Renacer en la Tormenta y además también un poquito de un show especial que hicimos en un festival que se llama aquí el Lima Metal Fest, que es un festival, digamos, bastante grande de metal, y donde hicimos un show especial con Zach Stiggers, el cantante de Zabatas. Hicimos un show especial. Entonces sacamos también un extracto de eso en el disco en vivo y ahora estamos justo preparando y grabando ya lo que va a ser el cuarto disco. Ya saben, vienen con sorpresa. Yo sí digo, esta pandemia hizo para que todas las bandas trabajen un poco más. Vienen con sorpresas. A ver, nos pueden dar un poco de adelanto de su nuevo disco que va a ser lanzado. Creo que el año que viene, ¿verdad? Con un poco de suerte yo creo que este año. Bueno, hicimos lo del Eresifes, que fue directamente un adelanto del disco, ¿no, Brian? Exacto, sí, ahí lanzamos tres canciones nuevas y sí, ahí en el Eresifes es donde hemos estrenado prácticamente el material que va pronto a salir, ¿no? Ese vendría a ser como un buen adelanto de cómo va a sonar el nuevo material, ¿no? Ya. Tal cual. ¿Y alguna canción referencial que nos quieran decir de este nuevo disco? ¿Hay que nos quieran soplar? Para las fans que están pendientes de la banda. Bueno, en las canciones que aparecen en el Eresifes son tres canciones. Apocalipsis, Libérame y Alfa y Omeda. Para la gente que quiera buscarlo, lo pueden entrar a YouTube y pueden buscar Pollen Symmetry, Eresifes y ahí van a ver el show completo de esas canciones nuevas que tiene la banda. Ya, excelente. No, sí está con sorpresa la banda, de verdad. Ah, estábamos hablando porque como yo les digo al público, hay a las bandas que soy muy mala en inglés y le estaba yendo así se pronuncia y me dijeron que sí, así que sí hacerte. Me han comentado que una de sus tantas anécdotas, les han cambiado varias veces los nombres. ¿Qué nombres curiosos les han puesto? A ver, díganos. Bueno, tú lo hiciste muy bien, lo hiciste muy bien desde el inicio, ¿no? Este, no sé, a ver, soltamos lo que nos acordemos. No sé, Brian, ¿tú cuál te acuerdas? Yo me acuerdo, ponte de... Bueno, el más clásico es el Fallen Symmetry. Claro. Ese es bastante cercano, ¿no? De ahí también nos han dicho cosas como Feeling Infinity, Feeling, la sífilis, y más. Sí, nos han dicho de todo, en verdad. Hay cosas que quedan y nosotros entendemos de dónde viene la lógica para pronunciar así. Sí, sí, sí. Yo creo que por pronunciarlo rápido... Antes era peor, porque en el primer disco nos llamábamos The Fallen Symmetry. Da, ya había un da antes, ¿no? Lo sacamos. Ya. Lo sacamos porque ya la gente se confundía demasiado. Sí, sí, sí. Ya nos quedamos nomás con Fallen Symmetry. Antes era peor. Se confunde con el nombre antiguo, ahora te dicen The Fallen Symmetry. Sí, 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 sí. Tenemos un pequeño problema con eso, pero bueno, está bien. Fallen, Fallen Symmetry. Es nuestra culpa, es nuestra culpa. Bueno, ¿a qué se está refiriendo con este nombre en español? ¿O a qué viene el nombre de la banda? Esa es una pregunta que siempre nos hacen... Mira, el día que lo pensamos y lo pusimos, tenía todo el sentido del mundo. Pero ahora creo que ya ni nos acordamos, ¿no? Esa fue una noche así de algunos tragos y filosofada, profunda. Y siempre tenemos. Y llegamos a la conclusión de que ese tenía que ser el nombre de la banda, ¿no? Y de hecho lo filosofamos y lo desglosamos y todo tenía perfecto sentido. Pero el día siguiente ya no nos acordamos nada. Y se quedó así el nombre de la banda. Ya sabemos de dónde viene la magia de sus letras. También. De sus fiestas. De esas noches, de esas noches. Sí, de nuestras fiestas. De esas noches. Ya sabemos. Que de las canciones, bueno, la banda se divierte bastante para poder crear grandes temas. Bueno, ¿en qué más se inspiran además de estar bebiendo? Bueno, de todo en realidad, ¿no? O sea, como decía Brian, un poco de la música también es así un poco la temática, ¿no? O sea, nos gusta hablar de todo. No nos gusta ceñirnos solo a un tipo de temática. A mí personalmente me gusta desde las temáticas épicas de bandas de metal como Iron Maiden, ¿no? Hasta, digamos, lo más orgánico, ¿no? Lo más emocional, lo más de día a día, ¿no? Entonces hay un espectro grande que solemos tratar de tocar cuando hablamos de cuestión temática y de letras, ¿no? De hecho, coyuntura, ¿no? Nos gusta hablar mucho de la coyuntura. Hay una parte también un poquito política que le metemos, ¿no? Hay un poco de todo. No sé cómo lo descubra ahí. Hablamos en realidad, como yo lo digo, hablamos de cosas que realmente la gente no suele hablar. Que se han normalizado por lo general mucho, pero la gente no suele hablar, digamos, los problemas personales que tiene uno, ¿no? A la gente se vuelve tan hermética que llega al punto del suicidio, no sabe cómo lidiar con un problema o con una situación, ¿no? Esas cosas que nos agobian y que nos llevan a un lugar oscuro de nuestras vidas, ¿no? Hablamos mucho de los demonios internos, que tenemos todos como seres humanos, un poco de la dualidad que existe en el planeta, ¿no? Y siempre, eso son nuestras horas de conversaciones largas y profundas y nuestras filosofas que nos prometen. Tenemos que decir que nos llevan de alguna forma a encontrar o a desmenuzar ciertos paradigmas que la vida te deja por ahí. Bueno, ya saben que la banda tiene, bueno, sus canciones reflejan todas sus historias, como nos estaban comentando. Así que si ustedes desean conocer un poco más de la banda, síganle en sus redes sociales, denle like, suscríbanse a su canal de YouTube. Y es fácil, chicos, no les cuesta nada de compartir. Apoyemos a todas las bandas en crecimiento y excelentes bandas que siguen creando música para ustedes, porque ustedes también hacen las bandas apoyándoles. Tenemos aquí un saludo de Clarita. Clarita es una de las organizadoras del evento de Tipu y del Rock. Dice, gracias Fallen Symmetry por sumarse a Tipu y del Rock. Un fuerte abrazo. Gracias, Clarita. Y Cato Capos también. Creo que también se siente. Díganle. Ah, sí, Cato es nuestro brother. Se siente un poco identificado, le digo, de cuando hacen las fiestas con la banda y dice, ja, ja, ja. Aquí están, nos divertimos. Chicos, ustedes van a estar presentes en el evento de Tipu y del Rock. Inviten a todas las personas que les están viendo alrededor del mundo para que se sumen a este gran evento. Sí, no, una invitación para todos. Vamos a preparar algo especial. Vamos a hacer un pequeño resumen de, digamos, de nuestros shows que hemos compartido con artistas internacionales. Vamos a ofrecer un clip de lo que fue el show con Zach Stevens en el Lima Metal Fest 2. También probablemente tengamos algún clip de lo que hicimos con Mark Boltz, cantante mítico de Ingrid Malmsteen y de Ring of Fire. Y por ahí tal vez vamos a ver si llegamos. Vamos a ver si llegamos. Tendríamos que llegar a tener una sorpresita más. Pero este, va a ser un show, un show especial. Vamos a sacar a Del Baúl algunas cosas que teníamos guardadas y que va a ser un placer compartirla con todos ustedes. Y van a compartir con todas las personas. ¿Qué día? Eso es el 29, ¿no? Es el 29 de agosto. En el evento de Tipu y del Rock, donde se van a presentar bandas sudamericanas con un solo fin. ¿Cuál es el fin de este evento, chicos? Bueno, es apoyar, es apoyar, digamos, con, me parece que funciona con donaciones, ¿cierto? ¿No? Para apoyar algunos pueblos necesitados, ¿no? Eso Cato está haciendo un gran trabajo, es como que vamos a apadrinar todas las bandas del Tinkuy a pueblos, digamos, que necesiten un poco de apoyo. Así que, nada mejor que compartir nuestra música y a la vez poder ayudar y apoyar, ¿no? No dejen de ayudar porque realmente todo suma en esta, ahorita en la situación en la que nos encontramos. Así que, hay que respaldarnos, dar la mano. Así que, ya saben, no se olviden de apoyar, gente. Ya saben, chicos, aquí en los comentarios, bueno, les indico en los comentarios, ya Clarita puso dónde pueden adquirir sus entradas. Es muy barata la entrada, está a un dólar y el día del evento está a dos dólares en Ecuador. No sé cuánto en Perú y en los otros países, cómo cambian la moneda, pero ya saben que está en los comentarios. Ustedes se dirigen dentro de esta entrevista y ahí está donde pueden adquirir las entradas. Chicos, apoyemos porque este es como un solo beneficio para todos los niños de los Andes que van a estar divertidos porque este aporte, ustedes que nos escuchan, las bandas, los organizadores, están con un solo fin de ayudar. Así que, súmate a esta gran iniciativa, el Tinkuy del Rock. Chicos, yo les iba a comentar, ¿cómo, a ver, de las anécdotas que ustedes han tenido dentro de este tiempo, dentro de la banda? Uno que hayan tenido así, súper chévere. Brian, ¿tú te acuerdas de algo? Hemos tenido muchas buenas anécdotas, en realidad. La primera que fue en el Lima Metal 3-2, que fue un, Gustavo ya lo mencionó, además tengo el pueblo acá del evento. Es uno de los festivales más grandes que tiene acá el país de heavy metal. Y nosotros hicimos una fecha con Sam Stevens, cantante de Zabattach. Y ahí tuvimos la oportunidad de también compartir escenario junto a Rap, Pria, Praia y Malfit y otras bandas que vinieron desde Brasil, de otros lados de Colombia, bien, dentro de acá de Perú, de otras bandas de provincias. Y la anécdota que me resaltó esa noche fue que, bueno, con Sam Stevens nos fuimos a almorzar a uno, a enseñarle nuestra culinaria, digamos, ¿no? Gracias. Y le pareció todo increíble, obviamente, le gustó mucho, pero su atención se basó directamente en un choripán y me llamó mucho la atención. Fue muy gracioso, la verdad que fue muy gracioso. Le encantó el choripán de acá. Le encantó el choripán, sí, sí. Se volvió adicto al choripán, creo que se comió como cinco choripanes. Sí, no quería salir al público, en el público vendían los choripanes. Obviamente él estaba en el backstage después del show, no quería salir al público porque obviamente lo iban a acosar. Entonces nos mandaba a nosotros cada cierto tiempo a traerle choripanes. Súper gracioso, sí. Excelente. Bueno, si algún día yo llego a viajar a Perú, bueno, sí quisiera probar choripán. Bueno, en realidad no es que nosotros seamos expertos en eso, eso es algo más de los argentinos. Por eso es que nos pareció tan anecdótico, ¿no? Que nosotros le habíamos un poco pedido la culinaria del Perú que va por otro lado. Más tipo el ceviche peruano y digamos la criolla, ¿no? Pero él lo que quería era choripán. Era choripán. No, se enamoró del choripán, no lo habías probado nunca el choripán. Nunca había probado el choripán. Ya vino, probé el choripán y se enamoró del choripán. O sea, así fue. Eso fue lo gracioso. Muy buena experiencia. En este transcurso, en su trayectoria musical en todo este tiempo, han compartido escenario con excelentes bandas. Coméntenos todas las bandas que ustedes han compartido escenario porque me he quedado así yo. Bueno, empezamos con Arch Enemy. Ese fue nuestro primer concierto internacional. Que fue la última gira de Ángela Gozo también. Eso fue muy interesante de ver y apreciar. Después vino la primera vez que hicimos Vision Divine. Cuando ellos estaban con Fabio León en La Goz. ¿No? Y después, Brian, ¿qué vino después? Picture, creo, ¿no? Los holandeses de Picture vinieron después. De ahí vino, claro, tuvimos un concierto de la 03. Llegaron los de la gente de Chur. Y de ahí, si no, viene Lima Metal Fest. No, de ahí viene Ayapay. Después de Lima Metal Fest. No, primero viene. Hacemos el show del Harrogant Heavy. Ah, perdón, Ayapay, tienes razón. Ayapay hicimos Nervosa de Brasil. Pentagram de Chile. ¿No? Tal cual. No, de ahí es que vino Lima Metal Fest. De ahí viene Lima Metal Fest, tienes razón. Exacto. El Lima Metal Fest fue Primal Feeder y fue Sinaya de Brasil. Sinaya de Brasil. Sinaya de Brasil. Éxito siempre en su camino musical. Sigan haciendo música, creando letras para todos sus seguidores. Igual para hacerles acá, difundirles. Ya saben que cuentan con Carabella Producciones TV para difundir material. Si ustedes llegan material para difundir ya. Nos mandan, nos escriben al correo y nosotros acá también estamos apoyándonos porque esto es muy bueno de todas las plataformas digitales. Es que todo el mundo se conecta y podemos dar a conocer. En este tiempo de cuarentena, pues, he conocido muchas bandas y creo que todos tenemos la misma historia. Coméntenos, chicos, en Perú, ¿cómo es la escena rockera? Bueno, estábamos hablando un poco de eso cuando estábamos lanzando el video. Coméntenos, ¿cómo es la escena rockera ahí en Perú? Brian, puede hablar de eso. Tenemos una escena muy fuerte, la verdad. Ahora, muchas de nuestras bandas hermanas han salido también al mismo evento. Hemos estado hace poco, que es el Eresifes, un hito argentino online. Y prácticamente ahora estamos viendo porque muchas de las bandas que son de acá de la escena metal peruana están tocando allá. Ni todas son bandas muy recomendables. Acá la escena y la música, el heavy metal peruano es muy fuerte, es muy potente acá. Nuestra escena es muy grande. Ya, eso es bueno. Ya saben que a todas las personas que nos escuchan, invítenles a seguirles en sus redes sociales, cómo los encuentran en todas sus plataformas digitales. Si es que ustedes tienen discos que desean vender, ahorita está para que ustedes sigan promocionando. Promoción. Bueno, estamos como Fallen Symmetry, tal cual, Fallen Symmetry. Estamos en Facebook, estamos en YouTube, estamos en Spotify, estamos en Instagram. Entonces, es fácil, solo buscan el nombre de la banda y en Spotify están los discos, en Instagram hay más como que fotos y el día a día un poco de las cosas que hace la banda. En Facebook están las noticias, entonces es una buena forma de... Y en YouTube está todo el archivo visual de la banda. Entonces, sí, los invitamos a todos a buscarnos y darle una mirada. Y si les gusta, pues, bienvenidos a la familia. Ya saben, muy fácil, Fallen Symmetry, el mejor power metal progresivo. Bueno, antes de terminar, no sé, como estamos con el vocalista, ¿será que nos puedes cantar algo de su trabajo, de su música? No sé, por ahí, para nosotros aquí en Ecuador que nos escuchamos. Bueno, nos hubieras avisado y Brian se traía la guitarra. Brian, se me pasó ahorita, se me pasó. Bueno, pues ya estamos preparados a algo. Sí, y para la próxima preparamos algo. Bueno, entonces la banda nos debe fue mi error porque la verdad no les había dicho, pero bueno. ¿Y ustedes desean conocer su material? Bueno, ya saben, pueden buscarlos en sus redes sociales para que escuchen con la fuerza de ellos en el escenario. Y ya saben, estén presentes, y para que las personas estén presentes en el gran evento del Ticuy del Rock, porque esta excelente banda va a estar en ese evento. Ya saben, es un concierto digital. Y están próximos a lanzar su cuarto disco, así que tienen que ser pendientes para que apoyen a la banda. Compartir en sus redes sociales, suscribirse a sus canales, darle like y comentar. Bueno, chicos, gracias de verdad por estar con nosotros en esta gran entrevista, por abrirnos un poco más su corazón, por contarnos sus anécdotas, porque sí nos hemos reído. Bueno, haremos esta entrevista más divertida. Gracias, chicos. ¿Algo que quieran añadir a las personas que nos están escuchando? No, primero que todo, y antes que nada, agradecerles a ustedes por la oportunidad. Y a toda la gente también que está sintonizando y que está viendo, un saludo muy cordial de nuestra parte. Esperemos que todo este tiempo complicado pueda pasar rápido y nos podamos juntar de nuevo en un concierto y pasarla bien con música, que es tan importante. Así que muchísimas gracias y hasta la próxima. Gracias, gracias por el apoyo. Siempre somos agradecidos con eso. Número uno, muchas gracias por la invitación. La verdad que ha sido una cosa muy amena. Estamos súper encantados con tener contacto con nuestros hermanos de Ecuador. Agradecemos el cariño que brindan a la hora. Estamos muy contentos por eso. Esperamos de que todo esto pase para poder estar en algún evento, en algún concierto en Ecuador y poder darles un buen show y poder departir. Ya saben, y a la banda, gracias igual a todas las personas que se conectaron. También extiendo un fuerte saludo a los organizadores de este gran evento que ya se va a llevar a cabo el sábado 29 de agosto, el Tinkuy de Rock. A Cato Campos, vocalista de la banda Caupas. Y también a Clarita, que también es una organizadora de una gran iniciativa, juntos en casa, así que ellas van a estar presentes también. Y que nos vamos a tener en la próxima entrevista a Clarita y a Cato, que nos van a hablar acerca un poco más del evento. Así que gracias a la banda que estuvieron aquí y a las bandas que se han presentado en este tiempo, que van a estar presentes en este gran evento. Así que nos vemos en una próxima transmisión de tu programa favorito en Carabela TV, La Travesía Art, con su tercera temporada. Hasta pronto y escuchen rock siempre. Apoyen a las bandas. La Travesía Art, con su tercera temporada. La Travesía Art, con su tercera temporada. La Travesía Art, con su tercera temporada.